aceite de almendra para la pestaña cómo funciona muchas personas suelen preguntarse cómo alargar o cuidar su pestaña mientras que muchos piensan que la única manera de lograr esa imagen saludable es por medio de uso de rimel la verdad es que se puede recorrer algo mejor después de todo el aceite de almendra para la pestaña es uno de los grandes secretos de belleza sin embargo el aceite de almendra no es recomendado para todo el mundo debido a que hay personas que pueden desarrollar una alergia a este tipo de aceite por lo que siempre se deberá tener cuidado cuando apliquemos un producto en zona tan delicada como es la región de nuestro ojo aceite de almendra para la pestaña sobrecrecimiento de la pestaña y su cuidado debemos conocer que si por su naturaleza somos alguien que puede tener pestaña muy larga con el aceite de almendra se puede mejorar la longitud pero no es un producto milagroso lo que se puede lograr con el aceite de almendra es generar una mirada agradable y saludable según el tamaño natural de nuestra pestaña el utilizar el aceite de almendra para la pestaña es un proceso que suele ser aplicado por la noche debe conocer que este tipo de aceite es súper absorbente por lo que funciona impecablemente en la piel es debido a su característica absorbente y propiedades en la piel que este aceite suele ser utilizado para tratar las estrías así como ojeras y otros problemas en la piel por lo general el aceite de almendra que se utiliza para la pestaña es aquel el que utilizado para el consumo humano y no debe ser mezclado con nada más para generar un tratamiento para el cuidado de la pestaña con aceite de almendra se debe aplicar por la noche en la zona de los ojos con mucho cuidado antes de irnos a dormir es importante que no se aplique en exceso debido que el aceite podría caer dentro de nuestro ojo si eso sucediera se deberá retirar los excesos con mucha agua para evitar problemas se recomienda que la aplicación de la aceite de almendra para la pestaña se realice empapando un poco de algodón para complementar el tratamiento por la mañana se recomienda el lavado de la zona de los ojos con un poco de agua de rosa recomendaciones para el cuidado de la pestaña dentro de los múltiples secretos de belleza vinculado con el cuidado de la pestaña hay quienes recomienda es recortar la punta de esta tal como sucede con el cabello para de esta manera revitalizar su crecimiento eliminando puntas estropeadas si se realiza esto no se debe realizar más de una a dos veces al mes y siempre con mucho cuidado y cortando sólo un poco si se opta por el recorte de la pestaña siempre se recomienda sólo hacer esto en las pestañas superiores nunca en la línea de las pestañas inferiores se recomienda que el recorte de la pestaña sea procedidamente una cuarta parte de un centímetro precauciones a tener en mente la prevención como todos saben es mucho mejor que la alimentación y si hablamos de secreto de belleza debe conocer que la pestaña se pueden ver perjudicada por el uso de cierto maquillaje especialmente los de baja calidad si estamos preocupados por nuestra pestaña y notamos que ésta comienza a caerse o son cada vez más delgada por culpa de maquillaje lo mejor será no utilizar productos cosméticos hasta que se mejore la calidad de la pestaña otro consejo para el cuidado de la pestaña otra manera de poder cuidar nuestra pestaña es recurrir el aceite de ricino para esto se deberá aplicar usando un poco de algodón empampado con aceite de ricino este algodón se aplicará sobre los párpados al igual que el aceite de almendras cada noche antes de irnos a dormir este tipo de tratamiento estimulará el crecimiento de nuestra pestaña además de que la hace más gruesa este tipo de tratamiento con aceite suele generar resultados evidentes tras dos meses de uso continuo otro remedio casero que se puede utilizar para el cuidado de la pestaña es mezclar un poco de aceite de oliva con jugo de limón fresco se recomienda combinar cerca de cuatro partes de aceite de oliva una parte de jugo de limón combinando los ingredientes haciendo uso de un pequeño algodón se aplicará la mezcla en la base y a lo largo de la pestaña pasando 20 minutos se enjuagará el rostro con agua fría esto se puede aplicar dos veces al día y y y y y y y y y